Muchas gracias, señora Presidenta. En verano hay cosas que nunca cambian. Las vacaciones, la operación salida, la playa, la paella, la sangría y el tradicional decreto que aumenta la partida del Ministerio de Defensa. ¿Verdad, señor Ministro? ¿Cómo iba usted a romper esa bonita tradición que comenzó allá? Por finales del primer decenio del 2000. Y más, siendo el Ministro de Defensa del gremio, del reputado gremio de los fabricantes de armas. Porque el señor Morenés, cuando no está en el Ministerio, está trabajando para la industria del armamento. Bien, vayamos al decreto veraniego que nos ocupa hoy. Este agosto han aumentado la partida del Ministerio de Defensa en la bonita cifra de 883 millones de euros. En 2013 fueron 877 en verano y 582 en primavera. En 2012 fueron 1.782 millones de euros. Este año, 883 millones para comprar aviones, helicópteros o misiles. Y sorprende que en el mismo decreto, como ya hicieron el año pasado, mezclen partidas de armamento con partidas sociales. Este año sorprende que en este decreto se destinen 883 millones para armamento y solo 9 para campañas de inmunización para disminuir la mortalidad infantil o 10 para la gestión de un grave problema como son los purines. Con el argumento del déficit de tarifa. Y seguimos sin auditar ese déficit de tarifa. Seguimos sin saber claramente a cuánto asciende ese déficit de tarifa que nos dicen las grandes compañías eléctricas. Señor Montoro, aún resuenan en esta Cámara aquellas proverbiales palabras suyas. Estos son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española. Palabras que pasado el tiempo parecen más bien un sarcasmo. A no extender es escandaloso y sin moral que mientras se recorta en sanidad, en educación, en imas de masí, el presupuesto de defensa siga engordando verano tras verano. Nos parece tramposo, falta de ética, que mezclen créditos para vacunas con créditos para aviones, misiles o helicópteros. Una última consideración, señor ministro. Ustedes tienen dos palabras talismán. Tienen dos palabras talismán. Dos palabras que, como el bálsamo de Fiera Brás, aquella poción mágica capaz de curar todas las dolencias, ustedes las utilizan de una forma machacona una y otra vez. Esas dos palabras son herencia recibida. Pues bien, hablemos de herencia. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamento? ¿Fue el gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos costará al final este programa de compra de armamento? ¿30.000 millones? ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando? O mejor, ¿qué herencia nos deja al Partido Popular a todos los ciudadanos en programas armamentísticos? ¿Nos deja deudas en el armamento hasta el año 2030? Además de la deuda pública que ha servido para financiar este aumento presupuestario. ¿No es así, señor ministro? Un ruego, señor ministro. Señor Montoro. En los próximos presupuestos no nos engañen más. No nos tomen más el pelo. Díganos en el presupuesto de este año la cifra real del Ministerio de Defensa. Y acabe con esta funesta tradición la del proverbial decreto veraniego. Muchas gracias, señora presidenta.